Pueblo cruceño, pueblo boliviano, gracias a las movilizaciones que se generaron en toda Santa Cruz, las hordas criminales masistas que tenían bloqueado Santa Rosa y el resto de los municipios de la Chiquitanía, así como también secuestrados a nuestros jóvenes unionistas, han levantado a los mismos, así como también han liberado a cada uno de ellos. Asimismo, los grupos criminales masistas que tenían atemorizado a nuestro pueblo de Guarayo, han liberado a los rehenes y la población ha vuelto a la normalidad. Ambos están en total tranquilidad. Esa información fue emitida y confirmada por el alcalde de San Ignacio. Es lamentable que para que esto suceda, nuestra población tenga que movilizarse con una ausencia total por parte de nuestras autoridades que hagan cumplir la ley y la constitución. Les agradezco a todos por el respaldo y apoyo a la convocatoria. Para aquellos que no han venido aún, ya no es necesario. Y para aquellos que vinieron, no se arrepientan. Sin la movilización ciudadana, esto no hubiera sido posible y el MAS hubiera tomado nuevamente Santa Cruz. Asimismo, agradezco a nuestro Comité Pro Santa Cruz, que a través de su gerente se comunicó conmigo para hacerme conocer que ellos tomarán la responsabilidad de la delicada situación frente al país. Como expresidente, les pido que apoyemos a nuestra institución y respaldemos en todas las medidas esa nueva institución, siempre su historia. Les agradezco su compromiso, su valentía y su apoyo. Dios los bendiga. Dios bendiga Bolivia.